El único hincha en el estadio que ha sacado una bandera, por fin te va a rescalvo, que está ubicado en la Kiyomotufar, ahí está el hombre, por fin te va a rescalvo, porque en la San Martín no hay nadie, el único, ahí está, por fin te va a rescalvo, ahí está, por fin te va a rescalvo. Ahí está, flameando el hombre. Amigos, ¿qué tal? Estamos listos para ver el partido del equipo de Malet, ya con esto se despide el campeonato ecuatoriano de la Liga Pro 2022, posiblemente también se despide Rescalvo, el equipo azul, de esta manera culmina su participación, que no dejó contento a ningún hincha del equipo del Valet Azul. Va a iniciar señores, el partido en el estadio Capual, el MLS técnico universitario, el árbitro dice señores, que se mueve el balón, último partido millonario, vamos MLS, por lo menos deja bien a su afición en este último partido, 0 por 0, técnico universitario, MLS en el Capual. Por el bombillo se viene, Sebastián Rodríguez va a levantar el centro, ahí está, aparece el Pitbull, gol, aparece el Pitbull, gol, 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 gol. ¡Millones! 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 Sí señores, en MLS se pone el primer el primer tanto, cabezazo impresionante sí señores, uno por cero uno por cero, gana el equipo millonario ML1, técnico universitario 0 cabezazo, después del tiro de esquina el pitbull del pitbull ¡Bien, bien, bien! ese cabezazo ahí está ¡Uy! que falla de técnico universitario pero que falla, se viene el segundo, se viene el segundo ¡Uy! empujala nomás ¡Gol! Millonario, gol ahora que, Quiroga Quiroga, Quiroga 12 ML, Quiroga ¡Gol! señores, gol, Millonario Quiroga pone a la segunda, un error tremendo la defensa se la regaló Quiroga pone el 2 por cero en el estadio Capel aquí solo, mirando el partido en esta ocasión no estamos en la tribuna con la gente porque el interés que despertaba el equipo millonario para este partido no iba a ser el mismo que siempre hubo unas expectativas normales de la Liga Pro veamos ¡Va a llegar el descuento, señores! ¡1.77! ¡Uy! Tapiero se lo come ¡Ay! 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 ¡Vaya! El técnico Tapiero, ahí, ahí, ahí ¡Aboquejarro! ¡Venieron recuperando, Millonario! ¡Ahora cuidado del contragolpe! ¡Sí, señores! ¡El contragolpe! ¡Se viene el tercero! ¡Romario! ¡Romario! ¡Es gol! ¡Es gol de Romario! ¡Es gol de... ¡Uh! ¡Te lo comiste, Romario! ¡Bueno, todavía sigue, Millonario! ¡Podrá, podrá, podrá! ¡Cucharita! ¡No, Bolsai, no! ¡Otra vez, Romario! ¡Cómo la perdiste! ¡Eh! 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 ¡El gol más difícil! ¡No pudo, eh! ¡No pudo! ¡Embocarra en el contragolpe! ¡Parece que era Romario! ¡Y ahora lo hace de una manera rara! ¡Con rebotes, con fallas y de todo! ¡El tercer gol! ¡3 por 0! ¡Lo pone, Malé! ¡Ahí lo vemos arriesgarlo! ¡Conversando con sus hermanos de Melo! ¡3 por 0, amigos! ¡Me hizo reír un poco por la forma del gol! ¡Es un gol muy feíto, de rebote! ¡Veamos quién es el goleador! ¡Porque este es un jugador de los suplentes! ¡Mira Luna! ¡Trata de hacer una jugada! ¡La quiere mandar por arriba! ¡Mano! ¡Penal! ¡Oh! ¡Penal! ¡Penal! ¡Va a lograrte posiblemente el descuento del equipo empateño! ¡Aquí lo vemos a... ¡Ortiz! ¡Que seguramente esa cara de tristeza es! ¡No por el penal! ¡Sino por lo que no lo van a convocar para el mundial! ¡No tiene ninguna trascendencia este gol! ¡Más que beneficiarle un gol del honor al equipo empateño! ¡Se va a acabar el partido! ¡Viene el tiro! ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Gol del técnico universitario, amigos! ¡Veamos quién es el jugador! ¡Bueno! ¡Es el 10 del técnico universitario! ¡Ya me dirán de quién es! ¡Ahí está el grupo de hinchas ambateños que han venido a apoyarlo desde Ambato! ¡Ahí en el mejor estadio del Ecuador! ¡Señores! ¡Termina el partido! ¡Se acabó Emelés! ¡2022 se acaba el equipo azul! ¡Te vamos a extrañar Emelés! ¡Lo repito! ¡Hemos estado apoyándote todos los partidos! ¡Absolutamente todos! ¡No nos perdimos ni uno en este 2022 equipo azul! ¡Termina tu campaña! ¡Ahí está el público! ¡No fue el gran número el estadio! ¡3 por 1 ha ganado! ¡Señores! ¡Termina! ¡Cumbina! ¡Chao bombillo! ¡Chao estadio! Trabaja a Withker! ¡Señores! ¡Venga el presente! ¡Los apacateños de la vida! ¡No nos perdimos! ¡Ahí está el presente! ¡Yeah, ¡ meta la vida! ¡Venga el presente! ¡Ahí está el presente! ¡No nos sorprende la vida! ¡TodosBooknos! Cuando se gana es mérito de todos, cuando se pierde es lo mismo. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en los resultados. Y sí creo que durante la temporada ha habido ciertos partidos y al final, como bien sabéis, una etapa tan corta con 15 partidos te permite fallar muy poco. Una etapa de 15 partidos es muy difícil recuperarlos, a pesar de que creo que la tónica general de la segunda etapa es que ningún equipo ha sido regular, hemos fallado todos los equipos más de lo que preveíamos. Y en nuestro caso, sí que perdimos puntos en partidos muy concretos, donde fuimos muy superes al rival y no pudimos concretar esas oportunidades de gol. ¡Suscríbete al canal!